Estoy enfermo, solo y triste abandonado Mi pelo blanco por las penas que he pasado Siento mi mano tendorosa de escribirte Mi última carta para decirte Que no hay rencor dentro de mi alma ni un reproche Fue mi destino el que inmutó la negra noche Quiero que sepas que te quise hasta la muerte Pero la suerte de tu amor no se paró Quiero que sepas al mirar mi última carta Que hasta en los últimos momentos me haces falta Que vio tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente oigo tu voz Abro los brazos porque creo que has regresado Y solo encuentro al Redentor crucificado Y no hay mentira en el sentir de un moribundo Que de este mundo te dice adiós Quiero que sepas al mirar mi última carta Que hasta en los últimos momentos me haces falta Que vio tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente oigo tu voz Abro los brazos Abro los brazos porque creo que has regresado Y solo encuentro al Redentor crucificado Y no hay mentira en el sentir de un moribundo Que de este mundo te dice adiós